Señores, la categoría femenina, la categoría femenina se va para la calle y afuera de la pista, señores. Ahí tenemos a Ashley, la bombona, Elizabeth y Landy, la nana y la otra, la otra, cuál es la otra. Bueno, van para la pista las mujeres ya. La negra que no la veo todavía que ha llegado, la negra, la negra, la negra. A verla ya, la negra, a verla ya, la negra, la negra está ahí ya. Ya se está preparando la negra. La negra poniéndose en acción también. La categoría femenina ya para la pista, señores. Ya lo saben. Ya van para la pista. La categoría femenina. Va a correr, va a correr, dice. Va a correr, dice, siempre. Va a correr, dice, señores, ¿verdad? Ay, 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 va a correr, dice, señores. La chola, Dios permite, dice. Ay, 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 señores. Ay, ay, ay. Hay problemas. Bueno. Bueno, a última hora. Va a correr, dice, señores. Bueno. Bueno. Bueno, señores. Todo bien, todo bien. Todo bien. Ay, 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 señores. Buen. Buen. Ay, 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 la rubia, la rubia. Señores, you say. Señores, preparados. Seguro, un, dopo tre, señores. Falta una, falta una. Sí, falta una. Bueno, señores. Se entendió esta vaina ya. Ay, 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 sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, señores, bueno. ¿Usted termine los boletos? Así está bien, está bien. Bueno, señores, se va a la categoría femenina. Se va a la categoría femenina. Dorma, dorma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La negra en el tercero. Y la nana en cuatro. Ahí, 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 señores. Cuatro. La mujer en la chola en este bordo. La negra. La nana. La nana. La bombona. La tana va en corto, la tana va todo por aquí La tana va en corto, la tana va todo por aquí Viene la bombona, viene la bombona, en primer lugar la bombona la nana del cero 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 El segundo Y Ani Ani va dominando El segundo La nana parece que estuvo Las 6.26 de Cuarta La nana parece que estuvo La bombona viene dominando El primer lugar La bombona Y6, Y6, Y6 La cero final En el segundo Asli y Alice con la tercera Y el cuarto para Elizabeth La bombona La bombona Va Y el segundo El segundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.